Segunda derrota de la temporada para el Albacete, esta vez en Santo Domingo. Mereció más el Alba, pero su inoperancia ofensiva de nuevo le dejó sin premio. Salió desenchufado el equipo local, aún así tuvo una buena oportunidad por medio de Nono en el primer minuto. Su remate con la derecha desde el centro del área se marchó ligeramente desviado. Con el paso de los minutos el Albacete le tomó el pulso al partido y disfrutó de varias ocasiones para haber marcado. Destacable es la doble ocasión de Rafa Galvez. Primero cabeceó al poste tras un centro de su saeta y posteriormente disparó por bajo sin encontrar portería. En el inicio de la segunda mitad continuaron las ocasiones para los manchegos. En el 56 John Erize remataba al poste izquierdo tras una falta botada por su saeta. Otra ocasión fallida. En los últimos 20 minutos el Albacete se descompuso y el Alcorcón sacó toda su artillería para buscar la primera victoria. Y la encontró en el minuto 77 con un remate de Albert Dorca. Un buen centro al segundo palo de Álvaro Peña encontró la cabeza del centrocampista que con un soberbio testarazo superaba Tomé. El jueves el Alba se enfrenta a Osasuna en Copa del Rey en el Sadat.